Música Dice que no, como si nada te doliera, luego te va, con el corazón de la era, sin recordar, que si te aquí se fue a la meta, yo no te olvidaba, tanto no te dejes ver. Dice que no, como si nada te doliera, luego te va, con el corazón de la era, sin recordar, que si te aquí se fue a la meta, yo no sabía, tanto no te dejes ver. Música Si no me quieres tú, no te quiero yo Apagó la vela, del amor Apagó la vela, del amor Si no me quieres tú, no te quiero yo Apagó la vela, del amor Apagó la vela, del amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!